La selección venezolana de fútbol femenino debutará en la séptima edición de la Copa América, la cual se realizará en Ecuador, con el objetivo de buscar su clasificación al Mundial, que se realizará en Canadá en el 2015. La selección deberá enfrentarse en su primer partido a Uruguay, luego irá contra Ecuador, Colombia y Perú, con la misión de lograr su mejor desempeño para pasar a la siguiente ronda.